Ay, no sé cuánto más voy a aguantar a este borracho No, sí, pues como sabe que yo limpio Todo por donde quiera Ay, ya llegué, gracias a Dios Salgo a las 6 y regreso a las 6 Todos los días de lunes a sábado Ay, ese pinche jefe que no me quiere dar más aumento, hombre Con que mi vieja tenga algo de cenar ahorita Ay, ya por fin acabé Ay, con tanto trabajo se me olvidó hasta que mi sueño era ser maquillista Y eso que mi marido dijo que me iba a apoyar en todos mis sueños Bueno, mujer, que no se, estoy tocando la puerta Esta pinche jefe como que ya no sirve bien No te escuché ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando videos Voy a estar viendo viejos encuadrados Ay, mujer, en lugar de estar mirando esos videos Mejor me hubieras hecho algo de cenar Irán no hiciste nada, mero Pues si quieres te puedo hacer un atún Ay, ojalá en que sea Ya me están gruñendo las tripas Ah, mero, eres pendejo Se la hubieras pasado al otro allí, hombre Ay, mero, no Hey, no me dejes tu cochinero Acabo de limpiar Pues va, yo miro igual ¿A poco sí limpiaste? Ah, te iba a decir que el atún se venció Pero ya puse agua para hacerte una sopa marucha Pero te quería enseñar algo ¿Qué? Pues es que acuérdate que yo siempre he tenido el sueño de ser maquillista Y tú dijiste que me ibas a apoyar Sí, pues también yo quería ser futbolista y me chingué la rodilla Pero mira el video Ay, mujer, mejor enséñate a sacarle filo a los pantalones cuando los planchas, hombre Ese es un sueño, nomás un sueño que no va a pasar Mejor vete a ver si ya está el agua para la sopa Me acuerdo que mi mamá siempre me decía que luchara por mis sueños Y que nadie me lo impidiera ¿Pues qué tienes tú? No, nada De seguro ya estás yendo por la novela otra vez No ¿Entonces qué tienes? Es que en verdad no me vas a apoyar en mis sueños Ay, mujer, ya vas a empezar otra vez Hazte para allá, me quiero acostar Si no me apoyas, me voy a ir de la casa Haz lo que quieras, hombre Pues me voy Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Haz lo que te gusta y salir y te suelta Cuando voy a la regga esto pa' mí Que muñeca, me gusta salir y te suelta Cuando voy a la regga esto pa' mí Y ahora sí, lista para conquistar el número Oh my God, no lo puedo creer Oh my God, ¿me puedo tomar una selfie? Oh my God, me encantan estos videos, tu maquillaje Siento que me voy a despalear Una selfie Oh my God, sigue con tu maquillaje I love you, I love you Gracias Dame otra oportunidad, por favor ¿Quién eres tú? Soy yo ¿Te acuerdas cuando no quisiste apoyarme en mis sueños? Pero ya ahorita te está yendo mejor Pero ya es demasiado tarde ¿Qué hice? Hola, ¿qué tal mis guaches? Los saludo a su compa guacheco chino de Tierra Caliente Muchas veces el negativismo Nos obliga a que bloqueemos sueños A que destruyamos sueños Con el simple hecho de decir una palabra Todos tenemos derecho a ser soñadores Al contrario, lo que tenemos que hacer es apoyarnos Apoya a tu esposo A tu esposa, a tu hijo, a tu hijo, a toda tu familia, a tu amigo Tenemos que apoyarnos Porque así podemos Todos somos seres humanos Y sí se puede Muchas veces la vida te puede dar muchas sorpresas Nunca sabes hasta dónde puedes llegar Si no lo intentas El sol Sale para todos Un saludo de parte de tu compa guacheco chino de Tierra Caliente Comparte el video si te gusta el mensaje Muchísimas gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video